Años de campo con Arturo Navarro por cadena 94.9 de tu lado El tema de estas horas, el precio de la carne y la necesidad de transparentar el comercio minorista Para eso lo vamos a escuchar a Arturo Navarro. ¿Cómo le va Arturo? Gusto en saludarlo Muy buen día Claudio, me pareció muy oportuna este tipo de aclaración a nuestro oyente En función de lo que está pasando en el debate público De que si va a alcanzar la carne para tener el precio de 149 Y al mismo tiempo se van a poder mantener los precios Y acá es la gran pregunta En realidad la respuesta a esa gran pregunta, si se va a poder Es que si el país hubiera tenido una política de carnes realmente moderna En función de un solo estándar sanitario Y la venta de carne por corte con trazabilidad Realmente sería mucho más fácil Poder tener una política de segregación de algún tipo de corte Para que le llegue a los más necesitados por lo menos Y en este caso particular También que el Estado debería poner algo En este caso particular Digo yo, para dejar bien referido Es que se quiere transparentar la cadena de la carne El gobierno está muy enfocado en eso Hay diferentes artículos en los medios En donde están promoviendo La idea de que hay que llegar al control en las carnicerías Que realmente no están trabajando como corresponde No quieren ser monotributitas Y el 10,5% del IVA que tiene la carne Se convierte en un costo Porque no hay forma de descargarlo del abastecedor Y esto ha traído de gran debate Más allá de todo lo que ya conocemos Y estamos en una economía En el caso particular A lo mejor la nuestra Del 40% en economía en negro Y esto es la competencia de legal Que está influyendo En algunas zonas contra otras Inclusive en algunas carnicerías contra otras Y en donde pueden estar encontrando la carne Y en otras no la encuentran Este 10,5% del IVA Que usted hacía mención recién Puede ser lo que forme parte De la diferencia de precio De un lugar a otro Por lo menos si usted lo pudiera incentivar Porque tiene bien identificado Con la trazabilidad y los cortes Usted sabría de dónde viene Y quién lo vendió Y quién lo compró Entonces se hacen políticas sociales Que es lo que necesitamos No puede ser que se lavarate la carne a todos Lo importante es que haya carne más barata Para los más necesitados Que por una tarjeta se puede identificar Lo que no se puede identificar Es de dónde viene la carne Porque hay mucha competencia de legal Que inclusive no pagan ni los impuestos Entonces va a encontrar gente Que está entregando carne Y la vende más barata Pero el frigorífico que está en regla Tanto para el consumo interno Como la exportación Cumple con todas las cargas Y realmente no puede reducir El costo de la carne Porque realmente Esos son costes Base, base Como es el caso del asado El matambre Y el vacío Que los frigoríficos exportadores Que son los que han firmado el acuerdo Están vendiendo al mercado central Y en las camiserías de ellos directas Y no tienen intermediación Los otros camiseros No llega carne en estas condiciones Y la gente se va a sorprender Porque no va a alcanzar Lo vuelvo al inicio Si hubiéramos tenido una política moderna de carne Hecha en común Entre el Estado y las entidades Que por lo menos hubiera habido una propuesta Sería mucho más fácil Aceptar y soportar esta coyuntura Que era previsible Si uno abrió todos los mercados Se está exportando más carne Pero nosotros tenemos que cuidar El consumo interno Y hacer docencia primero De que a lo mejor hay que consumir otras carnes Que entran dentro del circuito Para realmente Abaratarles Esos cortes generales Y los cortes caros Serían en la exportación Donde compensa En el negocio Del frigorífico Bien Ahora En concreto El stock no va a alcanzar No va a alcanzar En esos precios Porque Ha sido muy repentino Esto por lo menos Se tendría que haber preparado Pero si se puede hacer mucho Diciendo que la alternativa Es consumir otras carnes Como el pollo Lo están haciendo El cerdo Realmente está creciendo Su venta Pero no se puede hacer de golpe Claudio Esto tiene que haber Una política de docencia De un cambio cultural En la Argentina En todos los países del mundo Cambio de vacunas Se consume A lo sumo 40 kilos Nosotros queremos Y pretendemos Seguir consumiendo 60 Y es el debate Que está en la televisión Que realmente Me preocupa Porque hace 30 años Este era el mismo debate Inclusive con los mismos protagonistas Bien Por último Al margen De estos cortes Que fueron promocionados A 148 149 pesos El kilo Del cual el stock No va a alcanzar Y usted bien Lo está apuntando Por el resto De los cortes ¿Qué hay de los futuros precios? Digamos El sabido es que Están mucho más caros Pero van a tender A mantenerse ¿O el resto de los cortes ¿O el resto de los cortes Pueden llegar a aumentar Otra vez? El aumento De la carne No se ha hecho Porque haya aumentado Circunstancialmente Ahora en el día La carne no aumentó Lo que pasa Que está poniendo Recuperando precios Atrasados Y el que lo puede hacer Porque la demanda Realmente quiere Que se ir comiendo carne Está subiendo el precio Ha sido un índice Muy importante En el mes de marzo De ahí lo que salió 4,7 Pero me parece Que hay que asumir Que no solamente Se puede consumir Esos cortes Que ofrecieron Tres, asado Matambre Y vacío Si no puede salir Todo el cuarto delantero Que es un cárcel De política general La marucha Toda carne directamente Que va a la parrilla A un guiso A un estofado Y no hay ningún problema De venderlo Más o menos En esos precios El costo de la carne Hoy es más o menos Promedio En línea de 60 Usted le agrega ¿No es cierto? De costo a costo Llegaría a 120 Ahí todavía queda Un margen de ganar Se podría vender Mucha carne A 150 pesos Pero realmente Tiene que estar sabiendo Que el excedente De la otra carne buena Se tiene que exportar O se debería exportar Que es lo que hacen Los frigoríficos grandes No están perdiendo El plato De los frigoríficos grandes Porque la ganan Con la exportación Esta es la receta Que hizo Uruguay Hace 20 años Y que nosotros No la quisimos copiar Ni el Estado Ni las entidades Y hoy tenemos Otro nuevo bache ¿No? Que está perjudicando Al consumidor Inclusive al mismo gobierno Que no le va a salir bien El tema de la carne En este escenario Que yo le explico Arturo Navarro Muchísimas gracias Como siempre Nos reencontramos el jueves Un abrazo Saludos a todos los bichos Hasta cualquier momento Años de campo Con Arturo Navarro Por Cadena 94.9 De tu lado